Mundo Indígena al Día Sembradoras de Vida La edición 69 del Festival Internacional de Cine de Berlín tendrá entre sus protagonistas al documental peruano Sembradoras de Vida. El documental de Álvaro y Diego Sarmiento narra la historia de cinco campesinas que luchan por mantener una forma tradicional y orgánica de trabajar la tierra. Las mujeres del altiplano se aferran a sus tradiciones ancestrales ante el cambio climático que amenazan sus vidas. Deshielo en la Antártida La Antártida pierde 40 mil millones de toneladas de hielo al año, seis veces más hielo anualmente que hace 40 años. Así lo indica un estudio donde participaron universidades de Estados Unidos, Países Bajos y la Agencia Espacial Norteamericana NASA. El autor principal, Eric Rignot, indicó que a medida que el hielo de la Antártida se derrita, aumentará en varios metros el nivel del mar en los próximos siglos. México Cientos de artistas, activistas, políticos y periodistas mexicanos y extranjeros expresaron su apoyo a las comunidades zapatistas contra la construcción del polémico Tren Maya. En un pronunciamiento, consideran que la iniciativa del presidente López Obrador no respeta la verdadera autonomía de los pueblos zapatistas. Denuncian y rechazan una campaña de funcionarios de la Administración de López Obrador que ataca la legitimidad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México La Oficina de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México pidió al gobierno aplicar la Ley de Desapariciones Forzadas. A un año de aprobarse la ley sigue habiendo desapariciones y los avances en investigación y búsquedas han sido mínimos, indicó la citada oficina. Venezuela La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución rechazó tanto al gobierno de Nicolás Maduro como al estado paralelo intervencionista que alienta a Estados Unidos y el Grupo de Lima. Afirma que desde 2015 Maduro gobierna al margen de la Constitución, mediante un estado de excepción permanente, para facilitar la entrega de los recursos naturales al capital transnacional. La intención de Estados Unidos y el Grupo de Lima de imponer un gobierno paralelo equivaldría a un golpe de estado parlamentario y un atropello a la dignidad venezolana. El pronunciamiento propone una salida a la disputa entre el gobierno y el parlamento, mediante el diálogo y la negociación, partiendo de un referéndum consultivo vinculante. Regresión progresista El periodista uruguayo Raúl Civechi consideró que los gobiernos progresistas de América Latina han resultado una regresión política. Explicó que tal regresión ha sido mayor para los pueblos indígenas porque se les ha folclorizado. Hoy hay hombres de sombreros y mujeres de pollera en el parlamento, pero folclorizados, no representando políticamente a sus pueblos, afirmó Civechi. Para el periodista, ello es parte de una política de despojo y de la actitud antiindígena, aplicada tanto por gobiernos progresistas y conservadores de derecha. Colombia El dirigente del pueblo Agua, Leonardo Nastacuaz Rodríguez, fue asesinado por defender su territorio el sábado 12 de enero. El representante del resguardo de Coascoavi, en el departamento de Nariño, fue baleado en su vivienda, según reportó Blue Radio. Bolivia Una comisión exhortó al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno de Evo Morales. El motivo es por violar la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. La comisión visitó el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tivnis en 2018, y recopiló información sobre el conflicto por la construcción de una carretera. Argentina Miembros de la comunidad Misión Chaqueña continúan acampados en una plaza de la capital de la provincia de Salta, en reclamo de una ley de educación indígena. Los indígenas piden también un programa inclusivo e integral de educación para sus hijos, donde se impartan contenidos de calidad. También solicitan un veedor de las Naciones Unidas para comprobar cómo es el trato que reciben los miembros de la comunidad huichi. Servindi presentó Mundo Indígena al Día El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo Hasta la próxima edición El servicio informativo para radios comunitarias de la ciudad 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 de